durante este vídeo voy a opinar subjetivamente de lo que me pareció titanes del pacífico una película del género kaiju que me inició también en este mundo de los gigantes monstruosos y los mechas que se dan en la madre con estos gigantes monstruosos a decir verdad este tipo de vídeos lo quería subir incluso antes de la existencia de seca y jk en cuanto bueno en donde en ese entonces el canal se llama frikis df que fue cuando lo vi no fue mucho antes de que naciera frikis df cuando el canal todavía creo que se llamaba en ese entonces cerca de games pero esa es otra cosa muy aparte es un tema muy aparte que discutiremos en otro vídeo siendo un fanático y amante de los géneros kaijus y un amante y fanático de goxilla así que sin más chachara comencemos con el vídeo me presento me llamo david a g y hoy estoy en un nuevo vídeo para seca y jk ahora sí vamos con esto en la trama de titanes del pacífico se podría resumir a monstruos contra robots gigantes y así quedaría basándonos en esta premisa se puede ir muy simple y si titanes del pacífico es simple no busca enredarte con una gran trama al estilo matrix donde intenta meterte ciencia o sea si te metes ciencia pero no como para decir que todo lo explico en su conciencia simplemente te da ahí te da lo necesario para que lo entiendas ya incluso te explican en el prólogo cómo es que funcionan los mechas un funcionamiento si se puede decir que es superficial pero te lo explican como para que digas entonces funcionan en función para que no digas perdón que funcionan como por arte de magia o es tecnología alienígena no una de las cosas que se lo cuadra es cómo se abrió la grieta esa didimensional porque eso sí no lo explican sólo dicen que se abrió una grieta y ahí punto y dejan el cómo o el por qué se abrió lo dejan así en el aire eso es una de las cosas que sí molesta pero no es perceptible a simple vista a ver los personajes en cómo coexisten juntos todos tienen su momento en cámara incluso los secundarios pueden puedes llegar a apreciarlos un poco puedes llegar a sentir tal vez no toda la empatía del mundo pero si decís a me gusta este personaje por tal tal cosa y cuando presentan a los mechas a mí los mechas son lo que más me llamó la atención de esta película porque todo mecha tiene como una esencia tiene como un espíritu incluso sus pilotos tienen su espíritu los trillizos del paso me olvidó el nombre de éste tienen su espíritu y se ven reflejados en su mecha no es igual a striker yurica tal vez si hay algunas similitudes entre check entre striker yurica y gypsy danger pero de ahí todos comparten no nadie comparte nada simplemente son diseños totalmente únicos y eso es lo que le da el espíritu a ese mecha igual o sea si de por sí ya mirabas al protagonista creo que era beckett lo mirabas rudo los de chernok alfa son rusos y se miran más imponentes que el mismo protagonista hasta la muchacha se ve más imponente que el mismo protagonista y esto hace que le dé una esencia especial a cada de esos de los personajes me gustó bastante chernok alfa yo creo que coincido con la mayoría de la gente porque será con una bestia robusta pero que se movía rápido y tú puedes decir bien están todos sentados al estilo de spaw rangen sólo presionando botones y se ve como el robot pasa de la cabina a verlo y se mueve así tan normalmente no no se mueve naturalmente se mueve pesado o sea da la sensación de que está moviendo más de una tonelada en el aire y volviendo con la trama como te dije la trama es sencilla todos tienen como ese deber de pelear contra los mechas o así te lo dejan ver unos lo hacen por venganza pero bueno tal vez la venganza es lo que más mueve a todos porque todos han perdido algo y nos muestran pequeños fragmentos de su historia pequeños fragmentos de recuerdos cuando ellos se enlazan incluso de los que de estos dos científicos que son polos opuestos y que son se podría decir lo cómico de la película porque cada vez que ellos entran la película toma de un fondo serio o de un de una escena seria una escena cómica y si lo hace bien esa transición no es tan brusca incluso cuando nos dicen que el este se me olvidó el nombre de este del fanático de los caillus se conecta a un caillu pasa de una escena seria a una escena un poco más cómica y te está explicando la historia en forma de comedia porque miras a ambos peleándose y es chistoso cuando mandan a callar al matemático a mí me dio un poco de reza cuando mandaron a callar al matemático y no sólo te centras en el cuartel o sea no sólo te centras en el que está pasando con los protagonistas porque incluso tienen otros sub historias se puede decir no no es sub historias parte de la trama de este de Hannibal Chao que es que ese es el único nombre que me me logré aprender porque no sé se miraba como un traficante de aquellos no sé es el nombre más sencillo que me pude aprender de toda la película pero incluso miras y miras partes de la ciudad caminas afuera de lo que está pasando con los protagonistas y eso es bastante bueno si como tengo las tramas es simple hay algunas escenas donde el guión y los diálogos se siente bastante simple pero eso es para que la película mejor dicho está hecha para eso para que tú puedas disfrutar de leer ciertos o de escuchar ciertos diálogos así de forma simple pero que se centran en los callos y en los y en los mechas pero y cuando lo hacen lo hacen de una forma muy espectacular a decir verdad el diseño de los mechas el cómo juegan con la iluminación oscura para que no se vea ese cgi tan violentamente o sea que se vea como que si están hechos por computadora los brillos que le agregan a las cómo se llama ya no sólo te estás viendo cómo le pegan y salen chispitas no están pegándole ya están arrancándole pedazos de del mecha se puede ver como pese a que es un titán gigante un monstruo un coloso gigante de metal puedes ver cómo le atraviesan fácilmente o le quitan cosas sin tanta dificultad entonces es como estás viendo también el peligro que sufren los pilotos al momento de estar en un jäger como podemos ver que es casi se le casi si se le arruina el cómo se llama el del brazo izquierdo como se llama el brazo izquierdo al protagonista en su pelea cuando le arrancan a su hermano ese sentimiento es como que para mí es bastante buena cómo se hizo o cómo se realizaron los efectos de la película y la trama bastante bien no se siente esa creo que era hora y media o más de una hora y media no se siente esa siempre están dando la espectaculidad siempre te están dando el espectáculo no sé pronunciar pero el espectáculo de las de los mechas contra los monstruos en conclusión titanes del pacífico es una película que tiene una trama simple y personajes que están bien hechos no llegan a ser simples y simplones que es otra cosa pero si están bien hechos y se muestran sus características sus personalidades cada personaje se logra identificar de cierta forma y si te soy sincero si estás buscando una película que trate sobre la complejidad de yo que sé y mucha ciencia esta película no lo va a tener esta película se centra vuelvo a decir lo más en los monstruos y en los mechas que en los mismos protagonistas y eso se ve a lo largo de toda la película otro de los puntos fuertes que tiene esta película sus son tracks su melodía esa esa canción tan épica que queda bien en las peleas de los mechas es uno de sus puntos fuertes y personalmente como voy a hacer como lo hizo a txd personalmente yo le doy un 8 porque si habían algunas cosas que no me terminaban de convencer pero es que estaba muy buena y como fanático el género el caillou fanático de las películas de estilo box y las esta película me gustó bastante tiene esa simpleza y está bien hecha para mí a mi parecer así que nada espero que les haya gustado si es así de like comenten compartan sus redes sociales facebook twitter instagram y twitch los links estarán aquí abajo en la descripción no te olvides de comentar que que otra película me recomiendas que otro anime me recomiendas y yo le voy a traer su opinión muy posiblemente también tengo algunas opiniones que están en el calendario que están en lista de espera por ciertas cosas personales así que nada así nada más que decir nos vemos en la próxima sin la campana de notificaciones para ver si tengo una explicación cada vez que subo un nuevo vídeo y si es que sirve esa cosa porque la verdad no sé hasta este punto perfecto nos vemos en la próxima adiós y